Pero mirá, en este país se ha cometido el horror de cambiar los roles. Por ejemplo, fíjate lo que es la intervención política de José Hernández. ¿Detrás de qué está José Hernández? ¿Qué es su libro? Bueno, ayer estábamos viendo los juicios brillantes que tiene Martín Vierno. Estábamos viéndolo al de Unamón. La concepción de que se trata de la obra poética épica más importante del siglo. La sencillez en sus versos, la sabiduría. Se me ocurría pensar que algún día si esta crisis avanza tanto, como la veo, va a haber que establecer, porque a la crisis la va a reemplazar el autoritarismo. Y aquí hay gente que ha prohibido el Martín Vierno. ¿Cómo ahora se puede dar una normación para que se obligue a leer la gente el Martín Vierno? Fíjate si los hombres que han sido políticos en el país hubieran conocido el Martín Vierno. ¡Qué increíble! Fíjate, ahí hay un verso que dice, Más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar. Pero si ha de recordar para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. ¿Te das cuenta la lección que significa ese verso? Con una madurez política, filosófica, épica, fabulosa. ¿Y por qué se le tiene miedo a la poesía, a los poetas, a los músicos, a los artistas? Porque afianzan, porque nos dan identidad, y eso es lo que quieren quitar a nuestros enemigos. Pero son peores los fantasmas. Claro que menos mal, que son muy estúpidos. Porque aquí es formidable. Por ejemplo, esto va a haber alguna vez que reformar la Constitución en serio. Pero aquí hay asesores, asesores de asesores, asesores de asesores, y seguimos permanentemente con estos asesores. Sin asesorarse. O asesorándote al revés, pero eso sí, cobrando también el doble. La música nacional tiene una, en este país, tiene en estos últimos 20 años aportes fabulosos. ¿Cómo trabaja la gente? La buena gente y la buena música se da la mano. Pero hay una razón muy extraña, muy misteriosa, de ocultar nuestra música. Yo creo que hay que hacerlos asustar a los enemigos, pegarles un reto y corretearlos, y soltarles algunas ratas que van a ir a vivir junto con ellos, sin lugar a dudas. A veces uno toca, o así como toca, también toma de oído, ¿no? Pero siempre te inspiran para tomar. ¿Hay alguna extraña tradición unida al vino? ¿Qué hacen? Que el vino jamás se ha enjuiciado. Que el vino siempre se salve. Yo te diría, si fuera creyente, que hay un ángel que lo cuida al vino. Pero uno solo no creo que sea. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y como abogado, ¿qué haría con el vino? Lo libraría de todo proceso, en primer lugar. Declararía su inocencia por todas las cosas que podrían ocurrir, que siempre serán por casualidad o por error. Yo creo que Manuel te compartiría todos estos conceptos, ¿no? Manuel era un buen y prolijo bebedor, ¿no? Manuel Castillo. Y un natural y eficiente consumidor de vino. Que el vino hay que beberlo. No hacía juicio de color, por ejemplo, ¿no? El vino, el vino hay que beberlo, comentarlo y callarse de los secretos que tiene muchos. Y hay que dejarle una parte intocada para él, que son los comentarios más inmediatos. Cuando el vino es bueno, en todos hay regocijo. En todos hay un aplauso, un vino. Un trago de vino necesito.